En esos predios trabajan 1,064 personas en el cultivo de al menos 20 rubros, entre ellos Plátano, Cambur, Okumo, Aoyama, Yucca, Cacao, Maíz, Lechosa, Caña y Ají, entre otros, como dije originalmente Se benefician de estos productos un aproximado de 2,625 familias Toda esta información fue expuesta por los productores, repito, esos que Fedenaga cataloga como invasores Ante la subcomisión de asuntos agrarios de la Asamblea Nacional Esta investigación, porque esta es una investigación que inició esta subcomisión de la Asamblea Nacional Digamos que está en ciernes, está apenas acopiándose la documentación y los testimonios Por eso no avanzamos más de lo que les he comentado hasta este momento Voy con algunas conclusiones y revelaciones finales de este tema Primero, se evidencia un conflicto por las tierras ubicadas al sur del lago de Maracaibo entre dos actores Por un lado, Fedenaga y del otro lado, pequeños y medianos productores Aquí en el INTI, otorgó o asignó esos predios mediante distintos documentos Allí estamos viendo algunos de ellos, cartas agrarias, por ejemplo Segundo, Fedenaga quiere el rescate de esas tierras para sembrar presuntamente palma aceitera Según las fuentes Tercero, Fedenaga está apostando a una solución por la vía judicial De allí la presencia de la jueza superior agraria de Mérida En la reunión de la subcomisión de asuntos agrarios de la Asamblea Nacional Cuarto, la subcomisión de asuntos agrarios de la Asamblea Nacional Hasta ahora no ha emitido un informe final respecto a esta denuncia que consignó Fedenagas Y quinto, pese a que no ha emitido la subcomisión ningún informe para elevarlo a la comisión permanente Aquí hay una opinión surgida del seno o dentro del seno de esa subcomisión Que apunta a respaldar la propuesta de Fedenaga Es decir, la reubicación de los ocupantes Ellos lo llaman ocupantes ilegales Y la revocatoria de los títulos otorgados por el Instituto Nacional de Tierra El Inti, entre otros Así las cosas, nosotros estaremos pendientes de este conflicto Que ya llegó a la Asamblea Nacional Y que está enfrentando a Fedenagas, el gremio de los ganaderos Con un grupo de productores asentados entre Mérida y Zulia Lo que llaman el sur del lago de Maracaibo Por lo que observamos en el documento que consigna Fedenagas ante la Asamblea Nacional Da cuenta de varias diligencias a nivel del Ministerio Público y a nivel de tribunales Para resolver este conflicto Por eso decíamos que Fedenagas apunta a la solución por la vía judicial Y de allí la presencia, repito, de la jueza superior agraria de Mérida En la reunión de la subcomisión de la Asamblea Nacional La que trata los asuntos agrarios Estamos pendientes del desenlace de este conflicto Que tiene, digamos, a dos poderes como árbitro Al poder legislativo, Asamblea Nacional Y al poder judicial, jueza superior de allá de Mérida La Jueza Superior Agraria LaIguana.tv La verdad hecha tendencia